¡Ave la mano! ¡Viva la mano! ¡Viva la mano! ¡Viva la mano! ¡La hija de caballero! ¡Muchas gracias! ¡La hija de caballero! Me gusta así cantor, basta filosa y matrero y que me deje la baba en el ala del sopero a mi mano bien al palo pa' prenderlo a mi asidera y me salga a lo ungido y sepa el santa de tierra ¡Vámonos tu viejo! ¡Para todo mal amor! ¡La hija de caballero! ¡La hija de caballero! ¡Giro para la izquierda! ¡Parejarle del hocico y entrezarlo en la serena! ¡El aso de cuatro viento que con mi mano he presado! ¡De cuero ya que el soludo jamás se me ha ramaleado! ¡Ave la mano! ¡Viva 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 la mano! Si me toca una corrida Vaya no soy palazar Solito con mi pandero No se venga mi pago Dejando el monte curtido Y saliendo a la blanera Necesito que un grito Vete a mi compañera El raso de cuatro tiendas Que por mi mano he presado Recuerdo de aquel coruro Jamás se me ha rabaleado